Venimos con lo que pasa, pero bueno, venimos con lo que transcurre en estos días, pero yo sé que es el argentino de mi lugar, que me ha dado esta posibilidad, y todo lo que tengo, se lo debo a argentino. Está semántico. La frega, la verdad, la mejor campaña no se consigue. Bueno, me imagino que si te llegas a ir, es de la mejor forma, como te hubiera gustado ir. Si me llevo a ir, sí, ya me puedo ir contento y tranquilo, porque cuando teníamos 15 puntos tuve propuestas y le dije que no. A las cosas que había, y una de mis cosas, aparte de que nací a mi hijo, era porque con 15 puntos yo no me iba al club. Entonces, hoy si hay una propuesta buena, la analizaremos, y lo que sirva para el club y lo que sirva para mí, veremos que no me fue, pero estoy tranquilo. Ahora ha sido una semana redonda. Sí, redonda. Redonda, así que bueno, a disfrutar ahora y a casa tranquilo pasar la pieza. Gracias. Un objetivo, ¿no, Matías? Que cumpliste hace seis meses, y decíamos que fue que fue la mala campaña que había hecho, y fue que fue que fue que fue que fue tranquilo. Sí, teníamos la mejor campaña de 31, teníamos la segunda mejor de 30, tuvimos la mancha de lo de 15 puntos de hacer la peor. Entonces, teníamos que mejorar todo lo bueno que habíamos hecho antes, y terminar de la mejor manera del año, y bueno, hicimos 32, y la verdad que estamos todos muy felices. Yo digo que el hincha argentino tiene que disfrutar de este plantel, que muchas veces nos ha tocado jugar promociones, y hoy estamos tranquilos, y el hincha tiene que disfrutar de este presente, de este plantel, de todos estos muchachos, que la verdad que día a día entregan todo, cuando nos salían mal las cosas, cuando nos salieron bien, y bueno, hoy la verdad que estamos tranquilos, y el hincha argentino fue para todas las fiestas.